Me da muchísimo gusto recibir a los jóvenes a mí en este espacio. Usted sabe que, por ejemplo, a través del Instituto del Deporte que encabeza Salvador Franco, vienen muchos jóvenes, jóvenes talentosos en nuestro estado con proyectos deportivos, por ejemplo. Igualmente viene el director de la juventud a nivel estatal, quien también nos trae jóvenes talentosos. De verdad, yo cada vez que entrevisto a un joven, de verdad, me recuerdo mi historia, que era una mujer soñadora. Y a lo mejor soñaba con estar en la tele y hoy cumplo casi 20 años. Entonces, yo creo mucho en los jóvenes y yo creo mucho en los proyectos. Me da muchísimo gusto recibir esta mañana a Raúl Márquez y le doy la bienvenida. Raúl, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pues venimos a traerte la invitación de nuestro colegio. Y primero que nada, pues agradecerte el espacio, agradecerte el tiempo y traerte ese cariño que te mandan desde nuestra casa, desde la casa de Mariana, de mis papás. Un fuerte abrazo y pues venimos a presentar el proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aparte, está bien guapo. ¿Tienes novia? Sí. ¿Sí? Uy, ya va listo, ya va listo. Vamos a preguntarle a José Luis Márquez si es soltero porque aquí a Cretavira está muy guapo. José Luis, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Pati, por la invitación. Y como dice Raúl, te mandamos un saludo a usted de nuestra casa, que es tu casa también. Bueno, yo soy soltero, pero... Tú eres soltero, es soltero. Niñas, ¿cuántos años? 22. Pues después de este noticio, yo tengo muy buen ojo en este aviso. No creo. Por supuesto, vienes acompañado del director general, del Pedro de Gante, que le damos la bienvenida. Es Héctor Espinosa, director bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Pati. Al contrario, me da mucho gusto estar contigo. Te reconocemos como uno de los exalumnos distinguidos. Y la verdad, lo presumimos. Sí tenía buenas calificaciones, ¿eh? En alguna ocasión la pudimos traer. Y sí, pues, tratamos esa. Muy buenas calificaciones. Y bueno, el resultado lo estamos viendo aquí. Pues muchísimas gracias. Un exitoso, profesionista, que está en los medios. Yo te quiero dar las gracias. Y sí, ya ven, sí tenía, sí era de nueve. Y los bolletes, que tanto presumo. Pues yo les quiero dar las gracias y bienvenidos, por supuesto. Pónganme tantititas imágenes del pasado. O sea, ¿cómo empezó un poco la historia del Pedro de Gante? Y eso se lo quiero preguntar a Raúl Márquez, que es el presidente del Consejo de Administración. Muy breve la historia. Pues, un grupo de madres, hijas del Espíritu Santo, vienen a Tulancingo y encuentran un muy buen lugar para asentarse y para, pues, cumplir con esa misión que ellas traían, de esa misión de herencia cristiana, para desarrollar y crear jóvenes talentosos, exitosos y, pues, bueno, creo que... Ese es Pedro de Gante. Él es el padre Félix. ¿Padre Félix? Sí, que él es uno de los fundadores del colegio. ¿Esa es la escuela? Esa es la escuela en sus inicios. ¿Cómo crees? Sí, una casita en Zaragoza, conocerás la calle. Ahí ellas encuentran, pues, un lugar y lo comienzan a arreglar y así es como empieza el colegio Pedro de Gante. ¿Y era mixto? En su momento, platícanos este, José Luis. En su inicio, no, en sus inicios fue solamente para varones. Hasta después de unos o algunos años es cuando ya decían hacerlo mixto y cambiarse de ser. ¿Quién es Pedro de Gante? Bueno, Pedro de Gante es un fraile que, pues, dedicó su vida al altruismo, a la gente y, pues, a llevar esas ideas a su población, a la gente del pueblo, para que, pues, surgiera esta tradición y siguiera esa herencia católica. En esos 72 años, José Luis, pues, ya es lo que se convirtió en mixtos, porque yo fui hace, no digas hace cuántos años fue, pero en este caminar se convirtió en una escuela mixta. Sí, sí, sí. De acuerdo, supongo, a las necesidades que iba teniendo la ciudad y, bueno, los padres de familia veían la preparación que se les daba en esa escuela y por esas razones que decidieron crecer y hacerlo mixto. Y este collage de fotos, pues, de cierta manera son ya por décadas. Así es, así es. Ahí vemos generaciones y generaciones. Seguramente, este, pues, los televidentes que ven las imágenes conocerán algunas fotos, algunas caras y, pues, es muy bonito que tengamos tantos años de tradición. Hay alrededor de 30 mil alumnos que se han graduado del colegio Pedro de Gante, muchos de ellos, muchos de ellos, extremadamente exitosos. El ejemplo, claro, eres tú. Ay, me encanta. Y, bueno, pues, eso es Pedro de Gante, eso es lo que fue Pedro de Gante y lo que seguirá siendo. Ahora, director, ahora sí pónganme, porque estamos viendo lo que era, ¿eh? El Pedro de Gante. Ahora sí pónganme las fotos que estaban poniendo de dónde estamos. Este, porque hoy el director encabeza un proyecto totalmente diferente, que ahorita ya lo vamos a pasar. Pero pónganme las fotos. ¿Dónde estamos? Siempre he sido director en Avenida Juárez. Eso sí. Así es. Pónganmelas. Es Avenida Juárez. Ese fue el colegio, ese fue el plantel que tú empezaste a estudiar. Se inauguró en 1969. Un año después de que nací, ya me ventaní. Yo nací en 68. Pero son generaciones y generaciones ya el día de hoy. Son 72 generaciones y te puedo asegurar que el 80% son de mucho éxito. El ejemplo eres tú. Y de éxito y trabajando. Es decir, son chavos que preparan para poder insertarlo en el mundo laboral, quiero creerlo. Exactamente. El común denominador de los egresados de Pedro de Gante es trabajo. Trabajo que, por supuesto, se ve reflejado en las vidas y en las familias. Y ya cuando crecemos. Claro. Yo quisiera, ya que me quiten estas imágenes, pónganme la primera de esta. Te voy a contar una anécdota que me pasó. Entonces, voy a contar. Pónganme la primera, la primera. Imagínense cómo me fue que no lo olvidé. La primeritita de estas donde, de donde estamos. Ajá. Que sale toda la fachada. Ay, párale. Pon la siguiente, Lee. No seas malita. Lee Herrera está manejando ahí los apoyos. Pónganme la siguiente. Les voy a contar una anécdota rapidísimo. La siguiente foto. Esos cuadros que ustedes ven son ventanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo es como lleno de... Esa. Ahí déjalo, ahí déjalo. Aunque no lo que... Esas son ventanas. Se abrían. Se abrían en mi época. No sé si ahorita se siguen abriendo. Todavía. Yo iba corriendo alrededor de toda la escuela. No vi la ventana y bolas. No olvido, y te prometo que es esa ventana, la de esta abajo. No olvido el chichón que me salió. Porque iba corriendo, estaba la ventana abierta. Bolas. A que vean que sí me acuerdo de esa escuela. Van a decir que qué linda que me acuerdo por eso, ¿verdad? Pero bueno, no podía dejar contar. Siguen así las ventanas. Eso y los molletes. Siguen los molletes. Claro que sí. ¿Sí? Sí, seguimos con la tradición. Mi gran mollete de este tamaño. Y con salsa, una verde deliciosa. Sí. Bueno, ahora vienen a presentarnos un proyecto para conmemorar los 72 años. Y hoy encabeza como director general Héctor Espinosa. Pero platícanos brevemente este proyecto. Y si así como lo veo neta va a estar, paso las imágenes. ¿Sí? Por favor. Me ponen las imágenes, platícanos este proyecto. Es una promesa que puede estar segura que se va a cumplir. Bueno, aquí vemos la planta de conjunto de nuestro proyecto arquitectónico, que es el nuevo colegio. Es un acceso profesional. Todo el colegio está diseñado profesionalmente. ¿Dónde está para empezar? Esto es Avenida Rivapalacios. ¿Por dónde? Por Telmex, en Dulancingo. Por Telmex está a un ladito. Eran nuestras instalaciones deportivas donde teníamos cuatro canchas de fútbol. Y ahí es donde vamos a construir el proyecto. ¿Así va a ser? Así va a ser. ¿Esa es la fachada? Así es. Esa es la fachada del frente. ¿Estamos hablando de un terreno de cuántos metros o de cuánto estamos hablando de superficie? Está a 14 mil metros cuadrados y es todo. Se va a ocupar todo completamente para la escuela, nada más. ¿Todo? Todo. ¿Es donde tenían ustedes sus canchas? Así es. Porque tenían, digo, entrenaban un equipo de fútbol o algo así, ¿no? Más o menos que ni lo entiendo, pero lo importante es esto. ¿Eso qué va a ser? Mira, esta es la administración. Ya vimos acceso biométrico que estamos tratando las tecnologías, la huella digital, para que los alumnos y los papás... Los accesos biométricos utilizamos con el cuerpo humano la huella digital, tal vez el iris del ojo, para que en cuanto el alumno llegue y pone su huella digital, el papá reciba un mensaje de que los alumnos ya están adentro del colegio y tienen esa seguridad, que están tranquilos, que están resguardados. Eso es lo que estamos tratando. Y entre otras tecnologías, estamos tratando internet de última generación, tratamos también con tecnologías Apple, que además de estar de moda, pues son muy funcionales y tienen que estar al día los alumnos, ¿no? Aquí estamos viendo la capilla, que es, pues, siguiendo con nuestra herencia cristiana. Ayer ofrecieron una misa, ¿verdad? ¿O antier? No, no han ofrecido misa. Capilla, de cierta manera, es un colegio católico. Sí, así es. Desde sus inicios. Desde sus inicios. Sí, sin embargo, tenemos las puertas abiertas a toda religión y respetamos profundamente otras ideas, pero nuestra herencia es católica. Sin embargo, tenemos alumnos de todas las denominaciones religiosas. A ver, párale en esa. Director, así va a ser verdaderamente. Exactamente. Yo veo esa imagen y a mí me impacta. Pues va a impactar, además de la imagen, el servicio que se va a dar. Tenemos que conservar el carisma religioso porque es la esencia del colegio. Pero, ¿así va a ser? Sí, así es. ¿Así como lo estoy viendo? Sí, esta es la parte central de dos torres en las que van a albergar los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria. ¿Porque van a tener preescolar? Tenemos preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. José Luis, ¿así va a quedar? Sí, así va a ser. Como tú puedes ver, ahí va a ser una torre, torre A, torre B. Una va a estar destinada para preescolar y primaria y la otra para secundaria y preparatoria. A ver, síganle. Es que esta es la foto que yo vi en el Facebook de Mariana. Eso es, por ejemplo, las estancias. Quiero creerlo. Sí, son vestíbulos recreativos, que los alumnos tengan un espacio, pues, aparte que el amoroso, que estén contentos, ¿no? De ahí, pues, leer un libro, estar conviviendo entre ellos. Estos son laboratorios, lo que ves ahí, de última tecnología también. Pasillos que tengan flujo sin problema. Audiovisuales. Es un auditorio. Es un auditorio para 200 personas, pero vamos a tener cuatro para 60 personas. Donde los alumnos pueden ir, tomar el micrófono y, pues, desarrollar esas habilidades de extraversión que, pues, todos los alumnos ya necesitan en este mundo complejo, ¿no? Donde necesitan desarrollarse enfrente de las personas y liderar. ¿Qué me decías ya? Porque ya nuestra camarógrafa está enseñando algo arriba. ¿Qué estás preguntando ya? ¿Qué? ¿Son jardines? Sí, son roof gardens, lo que ahora está muy de moda. ¿Cómo crees? ¿Arriba? Arriba. Y en la torre A tenemos canchas de tenis y canchas de voleibol en las terrazas superiores. Entonces, es algo nuevo, es algo, pues, muy bonito y que los alumnos se van a sentir muy contentos de estar practicando su deporte favorito en otro nivel. ¿Estas son cafeterías, José? Sí, bueno, ese es en la torre B, lo que es el roof garden, y es un espacio para los jóvenes, para que puedan estar ahí sentados leyendo un libro, platicando y conviviendo con otros. ¿Eso que vemos qué es? Esa es la torre A y... ¿Visto desde arriba? ¿Las canchas de tenis? Así es. Sí, visto desde arriba. Ah, o sea, ¿las canchas están arriba? Sí. No, 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 bien nada más, o sea, también hay deporte. Sí, claro, es lo que buscamos en conjunción con el contador, con nuestra arquitecta, pues, desarrollamos un plan que, pues, conjuntara todas las ideas, todas las ideas de nuestros profesores, de nuestros alumnos, y que trajéramos este proyecto en donde todos estuvieran contentos y contempláramos a todos todas las ideas para que estén, pues, muy felices de estar en nuestro colegio. Ahorita, como ustedes pueden ver, he entrevistado a los hermanos Márquez para que nos den a conocer lo que es este proyecto. Por supuesto, tengo que cerrar esta entrevista con el director, que es el hoy responsable, pues, que de cierta manera todo esto se ejecuta. Ahorita vamos a seguir viendo esto, pero, director, ahí la van a parar y vamos a regresar. Pero, director, lo más importante, ¿no?, igualmente, esto es infraestructura, pero calidad. Maestros, yo quiero creer capacitados. Platícanos brevemente cómo es esta capacitación. Platícanos tu responsabilidad y la responsabilidad de los maestros. Con todo gusto, Platí. El Colegio Pedro Vegante siempre se ha destacado por tener un sistema de control de calidad de primer nivel. Este contempla desde el programa de pastoral, que es un programa estructurado, con un perfil católico, pues, es de pastoral, pero un procedimiento documentado, de tal manera que se pueda dar seguimiento y que veamos que el resultado se consigue. Así como es este programa de pastoral, tenemos también todo el programa CEP, que estamos obligados a seguir, pero siempre con un plus. Un plus que ha distinguido al Colegio Pedro Vegante, para que sus egresados tengan un perfil aceptable en cualquier universidad. Sí, y en un mundo en su momento productivo. ¿Qué tanto va a venir a reforzar al Pedro Vegante la ciudad del conocimiento? Exactamente. Tulancingo pensamos que tendrá que ser una ciudad satélite del conocimiento, de lo que es Pachuca. Aprovechar todas las innovaciones, todos los avances tecnológicos, para que pueda darse esto. Nosotros sabemos que con esto van a llegar alumnos de fuera de Tulancingo, como siempre ha sido. Tulancingo creció de los municipios aledaños a esa ciudad. Seguirá creciendo. Está creciendo. Y está creciendo de ciudades que tienen una necesidad de importancia, importante con Tulancingo. Entonces, esperamos que de esta manera pueda crecer. Y nosotros les ofrecemos lo mejor que hay en la educación para cualquiera de nuestros alumnos. Y en un día, en un momento álgido, ¿no? Estamos hablando de una reforma educativa donde a lo mejor todos los maestros primeramente se levantaron en todos los congresos, pararon en México, pero en un momento álgido en lo que el tema de reforma educativa es, ¿no? Es decir, si quieren ser maestro, hay que estudiar, hay que pasar exámenes, ¿no? Así es. Pues, más que nada ahora en este momento álgido, como tú lo llamas, pues nosotros vemos la oportunidad de aportar y le estamos apostando a la educación porque no hay manera, tú ves alrededor y ves tantos problemas de violencia, de seguridad, mismo educación, pero también de pobreza y pobreza extrema. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos aportar a la educación y también ahí cumplir con nuestra responsabilidad social, cumplir como los seres individuales, pero sociales que somos y pues ayudar a la población con nuestro granito de manera en la educación. Ya casi para cerrar, ¿qué valores rigen el pedro de gana? Pues, nos rige la honestidad, nos rige ser una entidad católica, nos rige, pues, la gracia, el ser agradecidos, el ser humildes y, pues, bueno, muchos otros valores que, pues, contemplamos en nuestra educación. ¿Qué compromiso tienes como joven al tener un proyecto al frente en tus manos que de cierta manera va a formar chavos como tú? Es un compromiso muy grande. Ayer lo hablábamos que el mundo está lleno de retos y está cambiando demasiado rápido. Entonces, eso nos está obligando a ser mejores como institución y a la vez preparar a los jóvenes para esos grandes retos que trae el mundo ahora. Y los dos están al frente. Así es. Tu reto, director. Ser día con día mejor. Si iniciamos hace 72 años, cuando una sociedad en 1942 vivía angustias, carencias, hoy creo que no es lo mismo, pero sigue la oportunidad de ser día a día mejores. La misma ruta, pero los resultados tendrán que ser mejores. Pues, yo los felicito. Felicidades, director. Te lo has ganado. Te lo has ganado. Estaba al frente de ese proyecto. Perfecto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades de verdad. Gracias por la invitación y gracias a los televidentes por la audiencia. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. ¿Ya tenemos los tres tromos o tenemos que ir a comercial? Falta uno. Pónganme rapidísimo una última toma para que vean cómo se ve, pero de esas así grandes. La infraestructura. ¿Cuándo se va a quedar? Bueno, esto es en varias etapas, pero tenemos planteado que... ¿Cuándo es la primera piedra? La primera piedra es el jueves, este jueves. ¿Ah, este jueves? Así es. Para variar tenemos premisas. Este jueves, el primer piedra. Jueves, 13 de febrero. Rapidísimo, quiero cerrar con esta imagen. Yo fui al Pedro de Gante. Yo fui, me encanta. Eso es el futuro Pedro de Gante. Pónganme otra imagen donde se vea más ostentoso. Yo los quiero felicitar. Chavos, felicidades. Y me encanta que encabecen este proyecto. Ahí está. Vean nada más nuestro Pedro de Gante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, director. Gracias, Pipa. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir a una pausa. Acuérdense que José Luis es soltero. Ya. Enseña a José Luis. Las que se habían emocionado con Raúl ya no. Así me va la pena. Tienen novio. ¿Por qué? Ah, está bien. Yo tengo... Ah, tú no sabes el éxito que yo tengo aquí cuando le digo que alguien es soltero. Está bien. Confiera en ti. Joven. Chameador. Talentoso. Y exitoso. ¡Elo, velo! Eh, nada más. Hasta pareces torero, fíjate. Muchísimas gracias. Gracias, Pipa. Raúl. Ni modo, niñas. Vean nada más qué hermoso está. Es que están guapos. Se parecen a la mamá, ¿verdad? Cierto. Si me está viendo mi amigo Jorge, le mando un super abrazo. A ver, ponme rápido, ponme rápido, Shaq. Ya me voy. Niñas, ni modo. Ni modo. Él ya está ocupado. Gracias a los dos. Gracias. Que Dios los bendiga mucho en su proyecto. Gracias. 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 Y gracias, director. De contrario. Y vamos a ir a una pausa porque sabe que está el mejor veterinario del Estado. Usted sabe qué importante es para mí, coca y mía. Pues, ¿qué cree? Se enfermó coca y mi doctor la salvó. ¿Quiere saber dónde está el mejor veterinario? Después de una pausa. Pausa y regresamos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.